Oigan, vamos a ver el lugar número 2. El número 2 es otra rara técnico, señores. Fíjense en esto, les voy a contar. El recurso que se utiliza para lograr este efecto es verde o azul. Y si la ropa es del mismo color, pues nos come. Vamos a hacer el ejemplo. A ver, a ver, Carlitos, con tus cosas. Fíjense, es lo que le llamo azul. ¿Sabe cuántas veces me han ido a cambiar? Yo de repente traigo un look súper lindo verde. Y de repente me mandan cambiar, caray. Ahí está. Así que, chequense esto. ¿Qué? A ver si me perforo. A ver, vamos a regresar contigo en lo que te he visto bien, ¿va? Ahorita, no se lo pierdan, ahí venimos. A ver, Rosma. Ahora las temperaturas en los 30s, en el desierto alto. Oh, voy a tener que cambiar, mirá esto. Oh, no. Pensaba que era suficiente. ¿Tienes otra cámara? O sea, ya vieron cómo traspasó. Mira, por ejemplo, aquí, el número 2. A ver, Rosma, la te va a llegar a rayar. La cajuela, mira. El 2. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, ¿eh? Se ve padre, ¿no? Claro, y entonces cuando traen un color que hace que desaparezcan, se ve muy extraño. Te sale el mapa de atrás. Como la celita que vimos ahorita. Así que, bueno. Ya da el número 1. El número 1. Voy a dar el número 1. El número 1. Y, Luzma, ¿sabes qué? No te comas mis diálogos. De verdad es que cachale, cómo se distrae la del prompter, en serio, ¿eh? Cómo se distrae la del prompter y también la gente de aquí como de Jimenitas Marte. ¿Por qué? Ve lo que le pasó. A ver. Chécala. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y, bueno. No nada más pasa en eso. Bueno, no pasa nada. Estaba distraída. Igual le pasó a Jimenita. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en la cabina también están distraídas. Pero vamos a ver lo que le pasó a mi Jimenita Duarte. ¿Dónde las celdas cuentan? Pásale, Jimena. Bueno, eso es lo que pasa regularmente cuando estamos en un programa en vivo. Oye, pero aparte pasó como la llorona, ¿no? ¿Cómo? A ver, este. Como que viene acá, como que... Y se queda en medio y lo hace. Oigan, pero bueno, no nada más en noticias, ¿eh? También aquí tenemos a una persona súper distraída. La queremos mucho, pero sí se le bota la cadena. Vamos a verla. ¿A quién? ¿Dónde la vas a ver? 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 Cuéntame cómo fluye todo en esto. Pues oye, ya venía luz más para acá. No, pero como si nadie la vea. La luz la viene por aquí, la hace. Cha, cha, cha. Pero bueno. ¡Órale! ¿Vieron lo que pasó? Mira, yo me sigo perforando. Exacto. ¿Eh? For dice. ¡Así, que sea. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Te devolvo a Rosi.